Quisiera volar como una piota en el mar Quisiera gritar en el lleno de la una emisión Quisiera olvidar el que me quiere amar Quisiera recordar todo este dolor Es que yo quiero volver a seguir la vera Quisiera ver luego donde perdí mi camino Vivir al sendero, vivir así me dejé Cuando se ha soñado hoy descubrí mi destino Ay, libertad, me recortes sobre mí Ay, libertad, cuando podré tenerte fui Ay, libertad, te añoro yo, te puedo odiar Ay, libertad, es difícil en lugar de acombrar Estás junto a mí No voy, no puedo vivir Me ahoga tu ser Déjame que sea feliz Está junto a mí Porque tú tienes solución Si no quieres ser Es que yo quiero volver a sentir la vera Que ser de nuevo donde perdí mi camino Vivir al sendero, vivir así me dejé Y vivir así me dejé Mirando hacia allá al cielo Y descubriré mi destino Ay, libertad, te añoro Diciéndome a mí Ay, libertad, cuando podré tenerte fui Ay, libertad, te añoro y no te puedo odiar Ay, libertad, que difícil es volverte a acombrar 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 Ay, libertad, que difícil es volverte a acombrar